Negociaré con Carrillo y con el diablo si hace falta, para que no mueran más hombres en el campo de batalla. Pero no seré débil como mi hermano Enrique. Si quieren guerra la tendrán, porque todos en este reino tienen que tener algo muy claro. Que yo, Isabel, soy la reina de Castilla y solo Dios podrá apartarme de este trono. Gracias por ver el video.